Y hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a Dragon Ball Legends El día de hoy bros tenemos información con respecto al video en staff número 18 que estará saliendo la próxima semana El día de hoy voy a hablar también con respecto a la gran actualización que tendremos para final de este año Y también de la nueva raid que tenemos disponible el día de hoy Así que antes de continuar como siempre si te gusta el contenido apoyas bastante dando like También suscribiéndote al canal y también agradecer el apoyo a los últimos videos Así que bien pasemos directamente a Twitter que es donde está la info Nos van a compartir información con respecto a mayores actualizaciones del juego Y también mejoras que tienen planeados para octubre y noviembre Así que nos dicen por acá que no nos lo perdamos El video en staff estará disponible el día martes 19 de octubre que es la siguiente semana El link para ver el video en YouTube lo van a estar compartiendo posteriormente Yo supongo que unas horas antes del martes tal vez el lunes Y bueno probablemente nos muestren también nuevos personajes ¿no? Veremos que es lo que nos tienen preparados Tosh y compañía De hecho nos habían dado un adelanto en este caso es de esto De la gran actualización que tendremos para final de este año Tal vez hablen de esto en este video en staff Creo que si lo mencionan por acá abajo que van a hablar de ello Pero bien de momento por acá lo que tenemos de principio es que se van a estar enfocando en tres cosas En resumidas cuentas crear un ambiente de variedad para los diferentes estilos de todos los jugadores Lo que entiendo que se refieren por acá es que bueno si no te gusta mucho PvP Puedes enfocarte en jugar los eventos PvE y jugar tal vez las raid y cosas así Entonces probablemente van a estar implementando más de estas cosas Van a mejorar también como funcionan los ratings en el PvP El ranked básicamente También van a implementar cambios en la calidad pues del juego Para que sea más divertido y menos estresante Así que creo que está bien Nos dicen que esta actualización está planeada para final de este año Y pues veremos que tal Esperemos que con esto como lo dicen por acá Pues pueda ser más divertido para jugadores veteranos y nuevos Van a mejorar también los tiempos de carga Esto lo suelen hacer constantemente así que creo que está bien Nos hablan por acá un poquito de lo que tratará el líder salud Que será esta nueva característica Donde van a darles pues una nueva skill a diferentes personajes Esto para poder utilizar personajes viejos Pues tal vez balancear más el meta O utilizar eso Personajes antiguos que puedan ser usados de vuelta No voy a hablar tanto yo de momento Broz del líder salud Ya que creo que me esperaré hasta que llegue Para que esté un poco más claro Es mucho texto lo que está aquí Puede ser confuso Y probablemente cuando llegue se me olvide Y me lo tengo que volver a leer Así que de momento paso Pero básicamente es eso Darle una nueva habilidad A ciertos personajes Para que puedan volver a ser utilizados en el PvP Por acá responden preguntas con respecto a lo de bustear personajes y demás Esto está interesante Van a mejorar también el ranked en el PvP En este caso van a incrementar el máximo del Battle Rank El máximo de momento es 50 Lo van a incrementar luego a 70 Cuando llegue la actualización esta Y bueno se va a dividir el PvP por ligas Desde bronce Los que tienen el Battle Rank del 1 al 20 Plata, oro, platinum y diamante El que llegue al Battle Rank 70 Así que creo que está bien Veremos que tan Que tan bien funciona Van a mejorar también las recompensas Quedarán en el PvP Así que creo que puede estar interesante Acá en conclusión nos dicen que Estas características están Siendo discutidas Y que tienen Que nos van a compartir más de estas cosas En el video a no staff Que está planeado para Pues finales de octubre Sería el de la siguiente semana básicamente Lo van a compartir también Noticias Un poco enfocado en lo del Senkai Esto me da curiosidad No sé que vayan a cambiar O que novedad tengan con respecto al Senkai Y bien de momento es todo bros Con respecto a la última info El día de hoy tenemos ya activada La nueva World Challenge Raid Versus Super Saiyan 2 Gohan Ya saben cómo funciona esto Básicamente se utilizan las mismas reglas Que en el modo cooperativo Y podemos obtener recompensas de dos formas En este caso haciéndole daño al boss Este daño se lo hacemos todos De forma global Y de forma individual Vamos a obtener recompensas Con los Combat Points Haciendo puntos en la partida Se van acumulando los puntos Y vamos a ir obteniendo recompensas La Raid está activa Desde el día de hoy 15 Hasta la siguiente semana Que el día 21 Que sería el jueves Si no me equivoco Después de cada partida Cuando venzamos a Gohan Nos pueden dar Algunas de estas recompensas En este caso Las Medals de la Raid Se las van a dar siempre Y creo que Hoy Poe Coins También yo ya estoy jugando un rato Así que Por lo que recuerdo Si en todas las partidas Les dan estos dos ítems El Multiseta Power De Sparking Y de Extreme Ese si es por dropeo Puede que te toque o no Es cuestión de suerte Tendremos recompensas Adicionales Por tiempo limitado Ya saben Durante 3 veces al día Por acá nos explican Un poquito más El tema de las recompensas Las recompensas por daño Que es haciendo el daño De forma global Como ya lo mencionaba Conforme le vamos haciendo El daño al jefe Le vamos bajando Su barra de vida Mencionar que La primera barra de vida Que tiene Tienes que jugar Tu 10 partidas Y luego ya Como que te une Al daño De toda la comunidad Y bueno La segunda forma De obtener recompensas Con los Combat Points En este caso Las Combat Rewards Para hacer Combat Points Tienes que hacer Incrementar el link Que es básicamente Utilizar cualquier carta Durante la partida Hacer el impacto doble Hacer el Raging Rush De forma simultánea Destruir el escudo Y utilizar personajes bonus Esto por general Lo van a hacer siempre Acá los personajes Que tienen bonus Obviamente el mejor Para la nueva Raid Será el nuevo Cell Y por acá Tenemos algunos otros Cells Que también funcionan bien Y las recompensas Que podemos canjear En la tienda de intercambio En la sección De la Raid Obviamente Tenemos un ticket Por acá disponible Así que obviamente Recomiendo comprarlo Y nos van a dar HoiPoi Coins Obviamente para utilizarlas En el evento Así que está bastante genial Bros De momento También el día de hoy Tuvimos este El evento este Del Chrono Crystal Capture Donde nos van dando Cristales cada día Hasta un total De 500 Chrono Crystals Podremos obtener Y ya está My Friends De momento Creo que es todo Voy de vuelta al juego Simplemente para comentar Algunas cosas extra Con respecto a la Raid Como les digo Yo ya estuve jugando Ya tengo algunas recompensas En este caso Por aquí pueden ver Las recompensas De forma global En esta sección Y por acá Si ustedes pulsan aquí Les llevan las recompensas De forma individual Los Combat Rewards Ahí me faltan Aún bastantes Llevo Estoy por aquí En los 2.400 puntos Bueno de hecho Si estoy exacto En 2.400 Si pulsan aquí Les dicen los puntos Que pueden obtener Por hacer las acciones En partida Que comentaba hace un momento Aquí tienen los personajes Con bonus Personajes androides También tienen bonus Y regeneración Aquí están todos los buffos Como tal Como pueden ver El mejor es el nuevo Cell Y ya está bros Lo mismo de siempre La Raid está hecha Para que cualquiera Pueda jugarla Está súper fácil Si no tienes ningún personaje Androide Regeneración Ningún Cell Pues ve con el Que tengan más fuerte Si es que eres muy nuevo En el juego Los challenges también Están sencillos Y ya está bros Yo voy dejando el video Hasta acá Como siempre Like y suscripción Me ayudan bastante Yo soy Sky Driver Espero que tengan Un excelente día Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!